En 1948, hace ahora 75 años, se conmemoró en Sevilla la Fiesta de la Conquista, un acontecimiento histórico, escribe en este reportaje el historiador palaciego Julio Mayo, ampliamente festejado en la ciudad, al cumplirse el 700 aniversario de la victoria del rey Fernando III sobre los musulmanes, en 1248. Se celebró, asegura el archivero municipal, con un apretado programa de actos religiosos y culturales, numerosas obras públicas tanto en la capital como en distintos pueblos de la provincia, así como diversas publicaciones encaminadas a enaltecer la tradición fernandina. El organismo estatal encargado de promover aquella efeméride fue el Ministerio de Educación Nacional, asegura Julio Mayo, a cuyo gabinete ministerial pertenecía el poeta y escritor palaciego Joaquín Romero Murube, de quien se cumple hoy, 15 de noviembre, el 53 aniversario de su muerte. El historiador continúa explicando en este reportaje publicado en ABC, que Romero Murube participó activamente en la celebración del evento. Por entonces, el escritor llevaba más de una década ejerciendo como director conservador del Real Alcázar de Sevilla. Y es que su vocación literaria, asegura Julio Mayo, traducida aquel año en la publicación de sus libros Tierra y Canción y Ya es tarde, la simultaneaba el poeta de los palacios con el cargo funcionarial que ocupa en el Alcázar, junto a otras ocupaciones de carácter político. En definitiva, en este reportaje, el historiador local pone el foco en el papel importante que tuvo Joaquín Romero Murube como gestor municipal en la organización del séptimo centenario. De hecho, asegura Julio Mayo, su faceta de delegado de educación fue clave en el amplio contenido cultural de la conmemoración.